Música Si tú le dices, te voy a dar duro, todas unas noches seguro. Escuchas la pista ahí, me avisas si está muy duro. Está bien, ¿y a tu voz cómo escuchas? Está bien, claro. ¿Sí? Sí. Listo, ¿vamos ya? Ya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El feeling. Otro, otro flow, tiene. Otro estilo, diferente. Sí, Lope R. Michael. Bueno mi gente No te olvides de estar atento al nuevo tema Un gran junte Les esperamos MK2 Los Coronas Y Dar el Pau No te olvides Bueno mi gente Estamos aquí grabando el nuevo tema Que se viene próximamente Estamos ready No se olviden de apoyar al talento ecuatoriano Gente El nene de Freightame Mania Season Vamos a tirar un palo seguro Junto a MK2 Dar el Pauta I am Dari Porque somos En verdad Veniendo en el nuevo tema Que soy de sus amores Casi que pierde el alma Suavemente me grita Desesperada en mi cama Que esta noche duerme conmigo Gracias.